Y hola, muy buenas tardes, soy el Poeta Callejero y te voy a enseñar a descargarte vídeos de YouTube sin necesidad de programas ni nada, por ejemplo Cogemos cualquier tipo de navegador, es igual en este caso, he abierto Mozilla Firefox, pero varía igual que fuera Microsoft Edge, Opera, Chrome y el que sea Y vamos a ir directamente a YouTube, ¿ok? Se abre YouTube y vamos a elegir un vídeo cualquiera, es lo mismo, en este caso solo vamos a ver cómo se descargan Así que buscaremos alguno que sea medio, medio, medio interesante, por ejemplo este Y le picamos para que lo abra Una vez lo haya abierto Comprobamos el vídeo Y lo paramos Una vez lo hemos parado nos vamos a la barra del navegador Como veis está en la barra donde está el vídeo alojado Lo único que hacemos es picarla aquí al medio y con el cursor picamos Automáticamente movemos lo que es la barra de escritura hasta justo antes de la Y y justo después de donde está el punto después de las tres W Y ahí solo, solo vamos a escribir ese S Y picamos Enter, clicamos Enter Veréis que nos va a dar a esta página de descarga La manera de descargarnos con la aplicación Yo realmente eso no lo recuerdo, no lo recomiendo, perdón Así que vamos a descargarnos el vídeo con el navegador Se nos va a abrir para descargarnos, no lo damos a descargar Tenemos dos opciones a partir de ahora Hay veces que se nos abre directamente para guardar o ejecutar Y otras veces que se nos va a salir directamente el vídeo A ver qué es lo que pasa y si sale el vídeo Ya os comento cómo podemos descargarlo Exactamente, acaba de salir el vídeo Nos vamos a ir directamente al vídeo porque lo hemos puesto en el escritorio Y vamos a comprobar que funciona directamente Chicos, que lo disfrutéis Esto es todo, el poeta callejero para todos vosotros cuando queráis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!